Bueno, siempre aprovechamos también la presencia en la Feria Internacional de Turismo para hablar, por supuesto, de las infraestructuras que necesitamos y de cómo tenemos que ampliar el interés de las empresas por invertir en Cartagena para seguir siendo competitivos. Lo que está claro es que nos resta competitividad no tener una línea de ferrocarril del siglo XXI. Estamos peor que el siglo pasado, ¿no? Llegar a Cartagena cuesta cada vez más. Tenemos ya dos años el tráfico interrumpido por la línea Cartagena-Madrid por Chinchilla, que es el trazado más corto. Hace poco nos dijeron del Ministerio que ya comenzaba la ejecución del proyecto del Bypass de Beniel, que es verdad que es un avance y hoy hemos conocido que acumula nuevos retrasos y probablemente tenga que salir de nuevo a licitación. Seguimos pendientes de la conexión del Corredor Mediterráneo con los fondos europeos. Seguimos pendientes de la actualización de las cercanías para tener mejores trenes también dentro de la región. Y, en definitiva, lo que no podemos permitirnos es tener esa red de ferrocarril del siglo pasado. Necesitamos buenas infraestructuras, necesitamos mejores conexiones, porque el producto de la riqueza natural ya lo tenemos. Tenemos el mejor patrimonio cultural. Estamos haciendo un esfuerzo en la dinamización también de eventos culturales, deportivos, sociales, de todo tipo. Tenemos grandes festivales que también promocionamos en Fitur, como puede ser la Mar de Músicas. Y, sin embargo, lo que no tenemos es una facilidad para llegar a Cartagena. No tiene ningún sentido y actualmente no nos podemos permitir que un madrileño tarde dos horas más en llegar a Cartagena que, por ejemplo, a Alicante. Eso nos resta competitividad. Y, en ese sentido, vamos a seguir exigiendo lo que nos merecemos y lo que necesitamos a día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!